Es un caso de ser que tenemos una vida sexual, de la normalidad, y esto viene a partir de los 13 a 19 años. Una vez que ya empezamos a la puerta, se empieza a desarrollar el cuerpo físico, las emociones y todas esas cosas que están en el sexo sexual entre el hombre y la mujer. Ya queremos seguir, seguir experimentando de más allá. Y es ahí cuando ya estamos a este ya, a la vuelta atrás ya. Y queremos dar sus pasas a los chingos.